Pues ustedes escucharon hace algunos minutos al diputado Jorge Celaya, que dice Jorge, hoy denunció que él tiene información que en el Congreso se quiere elegir al fiscal general y al fiscal adjunto fuera de la lista que envió la junta proponente. Pero también escucharon al secretario del Congreso Nacional, Carlos Celaya, uno de los hombres más influyentes y poderosos del país en este momento, diciendo que no, comprometiéndose con Honduras que el próximo fiscal general y adjunto saldrá de esa lista de cinco que envió la junta proponente. Veremos el desenlace de todo esto. En todo caso, el secretario del Congreso, Carlos Celaya, admitió que hubo a inicios de año acuerdos tripartitos en torno a la elección del próximo fiscal general y adjunto, pero que estos se cayeron, por lo que no queda más opción que seguir trabajando para obtener nuevos acercamientos y consensos con los partidos políticos, aunque advierte que será difícil que para el 1 de septiembre de este año haya un nuevo fiscal. A menos de un mes para la elección del fiscal general y adjunto de la República, la élite política en el Congreso Nacional deberá renegociar un nuevo acuerdo, luego que el secretario del Poder Legislativo, Carlos Celaya, admitiera que hubo un primer pacto que se diluyó, el cual consistía en que las tres principales fuerzas políticas se repartieran los cargos más importantes del Ministerio Público, como ser la Fiscalía General, la Junta y elevar a rango constitucional la dirección de fiscales. Quiero, Renato, ser totalmente transparente con ustedes en este momento. Eso se planteó antes de que comenzara la segunda legislatura. Sí se planteó hacer esa reforma, pero como no se pudo hacer, ya no hay tiempo de hacerla y no vamos, no estamos ahora pensando en retrasar el proceso para hacerla y que sea hasta después de enero que se pueda elegir el fiscal. Eso se terminó. El Partido Nacional también reconoce ese acuerdo que surgió antes de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, según el diputado Antonio Rivera. En lo que respecta al Ministerio Público, sí se platicó en un momento determinado de poner poner la figura de directores de fiscales con rango constitucional y que fuese electo por el Congreso Nacional para darle mayor independencia y no que pueda ser removido por cualquier momento. Pero no se llegó a ningún acuerdo y luego las pláticas cayeron a punto cero. Tenemos más de tres meses, diría yo, de no tener una plática formal con ellos para la elección de la Corte. O sea, porque las pláticas están congeladas. El panorama para lograr los consensos en el Parlamento para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público no será nada fácil, a criterio del diputado Carlos Zelaya, pues las pláticas inician desde cero y no hay garantía que la elección sea en la fecha establecida. Le digo que Libre está listo para comenzar una vez que el Congreso defina los procedimientos, porque hay que hacer un procedimiento interno, para hacerlo inmediatamente. O sea, no pudiéramos hacerlo antes de la fecha prevista, que es el primero de septiembre. Pero no me quepa duda que nos va a costar un poco llegar a 86. Esto es una percepción mía, porque hasta hoy, y quiero decirles y gratificarles que hasta hoy no hemos participado en ninguna reunión. En los partidos nacional y liberal están claros que no quieren un fiscal a la medida de Libre por el riesgo que el Ministerio Público siga sujeto a los dictados del Poder Ejecutivo. Que sea un fiscal transparente, que sea un fiscal independiente, que sea un fiscal que no tenga relaciones con Libre, porque si no prácticamente vendría una persecución salvaje, no solamente al Partido Nacional, a toda la oposición. Para elegir el hombre o mujer más idóneo que sea comprometido en la lucha contra la corrupción, la impunidad, el crimen organizado y además que sea un fiscal independiente. La elección del Fiscal General y Adjunto de la República requiere de mayoría calificada, es decir, 86 votos. Libre solo cuenta con 50, lo que hace necesario el respaldo de la oposición para consumar la elección.